Gaucho las piernas entre ramas los ojos anhelantes desmontados andamos de tu coraje sin cuchillo sin lazo por amarillas calles viento ladrón de libertad y honra metido en los trigales donde la voz que diga por aquí en nuestra amarga tarde donde la voz de valeroso rumbo que nos enanque y el ala del sombrero otra vez nos levante fuerza que sea alejado de nosotros por el mañana hágase venganos otra vez oh Gaucho tu coraje venganos tu conciencia del deber venganos tu arranque tu cuchillo de fuego tu altivez tu don aire tu canto de jilguero tu baile tu corazón de niño tu ángel venganos sobre el campo por el aire tu das tu tu Gracias por ver el video.